De mañana De mañana Gracias a Raquel Fulvio y amables televidentes Que interesante la entrevista con la doctora Alfayané Nos dio luz a muchos temas como padres Y en épocas que debemos de elegir y de llevarle a nuestros hijos un mecanismo, un medio de juego Nos dio las orientaciones necesarias para tenerlo en cuenta Y saber que hay que poner reglas y normas en la casa y límites Pero sobre todo jugar y aprender divertidamente Como diría un amigo mío, eso es importante Lo hicimos todo y lo seguimos haciendo Porque a pesar de ser ya adultos Debemos tener ese niño interno para poder también transmitir algo Podemos ser niños cuando somos envejecientes Sí, definitivamente Miren Hoy día, 7 de enero Cada año El Poder Judicial Celebra su día Con ello La Suprema Corte de Justicia Realiza una serie de actividades Entre ellas, depósitos de ofrenda floral Al Padre de la Patria Aquí también en San Francisco de Macorís Y que conlleva Y nos lleva a nosotros a reflexionar Que cada año es como un punto de partida Así como lo tiene Inicio de la Asamblea Nacional de los Legisladores Todos Como también es en el tema del año fiscal Es como un punto de partida Y debe de llamar a la reflexión Este día Del Poder Judicial Y en el cual nosotros Felicitamos A todos los miembros del Poder Judicial Desde Consejo hasta el Presidente de la Suprema En las Altas Cortes Y en este caso A los del Tribunal Constitucional A Milton Regevara A los del Tribunal Superior Administrativo Al Superior Electoral Que son entonces los que complementan Todo el escenario De lo que es el Poder Judicial En la República Dominicana Que vale decir Que está dentro de los tres poderes del Estado Y que ejerce la justicia Y son los encargados De impartir justicia Y decir el derecho Mucho se ha dicho del Poder Judicial Y como punto de partida Y como mecanismo de reflexión Lo abordo como un tema En sentido de que El pueblo, la sociedad Aspira A que tengamos un sistema de justicia fuerte Donde los episodios que han Dañado O timado En cierta forma Al orden Constitucional Preestablecido En la República Dominicana No se repitan Que sean los defensores Verdaderamente De su propio estatus Me refiero Al comportamiento De los jueces Pero también A esos jueces Que tienen la responsabilidad De vigilar Por el comportamiento De los demás jueces Ahí Entra el Consejo del Poder Judicial Que ya Para este 10 de enero Está convocándose Nuevamente Porque Corresponde El término Del mandato Precisamente De quien preside Y que hoy Dará cuenta De todo Lo que durante este último año Ha acontecido Y ha dirigido Él Como Como el Supremo Del Poder Judicial Me refiero a Mariano Germán Que será De los jueces Que deben ser Sustituidos Por haber cumplido Pero como punto De partida Vuelvo y repito Debe llamar A la reflexión A todos Sociedad Poder Ejecutivo Poder Legislativo Y en esencia El Poder Judicial Que está por encima Porque ahí depende La suerte De mucha gente Me refiero A quienes Entran en conflicto Donde la venganza Privada Se quedó En aquella época Que nos sirve De reflexión Por la cual No debemos De volver allí Y que en momentos Personas Dejan de confiar Porque tienen Aspectos Que le critican A la justicia En la primaria En el primer grado O en Simplemente En la investigación Hay gente Que está esperando Todavía respuesta De sus casos Y no han sido Judicializados Y eso Llama A que Reflexionemos Y que pongamos Un poquito De esfuerzo Entrado En el 2019 Y es el llamado Que hago Con este comentario Para que Desde esa base Primaria Porque la sociedad Tiene La responsabilidad Entonces Del comportamiento De que no se llegue A judicializar casos Tantos casos Que pueden ser Resueltos De forma amigable Hoy En la noticia Decía Raquel Pero ven acá Ya está bueno La señora No puede seguirse Presentando Con una carita Muy simple No pues yo no tengo Problemas Y que muy distante Pero a mi me luce Que ella oculta algo No sé por qué En el caso del tiroteo En el caso del tiroteo Para mi Yo creo que ella sabe De donde proviene O de donde O que su hijo O alguien de su familia Tiene algo Esperamos que no Pero la autoridad Tiene que dar respuesta A esto Porque hay una sociedad Que pone su balba En remojo Porque si aquí Hay individuos Que van y tirotean O resuelven cosas Con tiroteo Está diciendo Que hay una justicia Que no ha dado Pasos contundentes Donde la sociedad Primero Le tema a la ley Y segundo Que luego que le teme A la ley Y comete una falta A pesar de eso Sepa que hay una Sanción De repudio A ese comportamiento Antijurídico Y que por ende La sociedad Se siente Regocijada Cuando el Estado En hechos Comprobados Judicializados Logra sentencias Ejemplarizadoras Sin jueces Temerosos Pero ahí viene La otra parte Le exigimos A los jueces Que no teman Que tengan Autodeterminación Una determinación Centrada En su rol De impartir justicia Pero llamamos A ese poder judicial Que debe reinventarse Y debe de avanzar Y debe de mandar La respuesta A todas estas Interrogantes E incertidumbres Para que se fortalezca A sí mismo El órgano Que debe impartir La justicia Y que debe de velar Por el buen comportamiento De los jueces Pero a ellos También le llamo La atención Porque sabemos De atropellos Y falta De autocontrol Cuando se han tenido Que ver frente A simples denuncias Por abogados Cuando no ganan O cuando le va mal Que con torpeza En vez de ir Al órgano Al otro Estamento Para apelar La decisión De un juez Que lo evalúe Otro juez Y se determine Si ese juez Mal valoró Las reglas Del debido proceso Va a tener Su sanción Directa Con derribarse Esa sentencia Pero si no Encuentras Hechos Punibles A ese juez ¿Cómo es posible Que los Suspendamos? Aquí hay jueza Suspendida todavía Jueza suspendida Y otras destituidas Y otras destituidas Que ahora Quizá Empiece el proceso Para conocer Que su decisión Fue buena o mala Eso es una injusticia Entonces ¿Cómo usted va a querer Un juez Que quiere permanecer En el poder judicial Que tiene que ser Independiente Pero si da una decisión Independiente Viene de arriba En el poder judicial Se forma un consejo Disciplinario Y lo castigan Sin tenerle en cuenta La presunción De inocencia Los principios Fundamentales De debido proceso Al juez Se le califica Se le desprestigia ¿Cómo se puede Tener entonces Una justicia Independiente Firme y fuerte Y que manda un mensaje A la sociedad Que también espera Respuesta De ese poder judicial ¿Cómo? ¿Cómo ese ciudadano Común Ciudadana Va a creer En el sistema de justicia Cuando sus propios Miembros Se cometen injusticia Dios Entonces no hay forma De que puedan cambiar Creo que hoy Con este tema Le doy A la Diana Para que se reflexione Confío en eso Porque no todo Está perdido también No, no Esos son casos Poder judicial Está lleno de hombres Y mujeres Valerosos Yo mismo me tengo Yo lo he dicho Yo he promovido aquí A que se le tenga En cuenta A un juez Como el juez Aníbal Medrano Que fue evaluado Y que este próximo 10 de enero Se vuelve a construir El consejo Para entonces evaluar Los jueces Que van a sustituir Los jueces de la suprema Entre ellos El presidente Quien fue que dirigió Los medios disciplinarios Y cayó en la trampa Política De los chismes De abogados Y de políticos Para remeter En contra jueces Que en su ejercicio Ellos suponían Que habían dado Una decisión judicial Y lo castigan ¿Qué va a pasar Con los demás jueces? ¿Qué van a tener El cuidado Y la presunción Si van a dar Una decisión Ajustada al derecho? Estamos matando La justicia Así Pues espero que En este 7 de enero 2019 Eso quede atrás Y se reestablezcan Y se reestablezcan Los verdaderos valores En que está fundamentado El poder judicial Y que como digo Ya Medrano Fue evaluado Creo que como pasó Con otros jueces Que fueron evaluados En otro En otro momento De elección El poder judicial El consejo Puede Ya lo que están evaluados Valorar para la suprema A un juez Como Medrano Sin necesidad De irlo a oír De nuevo Ya han tenido Tres intentos Ya Porque eso es De derecho Pero también Es el intento De nosotros A la sociedad Ahora Le insto A que mandemos Un mensaje Al consejo Del poder judicial De que tomen En cuenta Al juez Medrano Sin necesidad Como han pasado Con otros jueces Que por su calidad Lo han entonces Traído Al A la suprema Vale la pena Tener jueces De ese tipo Como los demás Que están aquí En el poder judicial En San Francisco De Macoría En la provincia De Duarte Para muestra Un botón Tenemos Presidentes De cortes Hay muchos En los que Podemos Reflexionar El juez Plata De la corte Laboral Julio Plata Valeroso Buen cumplimiento Bien evaluado Los de primera instancia Marta Villafañez De la corte De civil Estrella Maestra De jueces Maestra de jueces A quien A quien felicitamos A quien felicitamos Con gran aprecio Y esperando Y esperanzado De que en este 10 de enero Se elijan a los mejores Para ocupar Tan importante Puestos Sustituyendo a los jueces De la suprema Que entre ellos Está el de La presidencia Mariano Germán Y decirle algo En el poder judicial Eviten Que el poder Político Que todavía Acciona Para elegir jueces No tenga Matices Tan profundos Tan definidos Al punto De que hay Analistas políticos Que la política Nacional Y lo que será Que irá Decir Danilo En el marzo Está muy Íntimamente Ligado A como Él ponga Las fichas En el poder Judicial Por Dios Pues me están Diciendo que el Presidente es un Delincuente Con poder Y que Él está Gestando Su propia Justicia Para que no Le toque No así No Así No 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 Yo no puedo Decir Ni permitir Que digan Que el Presidente Es un Delincuente No Yo tengo Diferencias Políticas Y de criterio De manejo Del país Clara Y lo he dicho Aquí Lo sostengo Para él Convencerme A mí A verlo Como viable Presidencialmente Nuevamente Tiene que hablar Conmigo Tiene que hablar Bien No conmigo Con el país A la nación Porque eso sería Creerme otra cosa Dios mío Disculpo Aparte de tú Mucha gente Necesita Esa explicación Que no ha hablado En seis años Porque ha gobernado En silencio Y solamente Se dan las cosas Y el país Tiene que aceptarla Como Buenidad Y válida Porque tampoco Hay un sistema De oposición Y la constitución Es él Él tiene La constitución Va a variar Dependiendo De lo que Él le interese Porque aquí Los legisladores Nada más Estamos esperando La señal Que bandidos De esta publicidad Que se ha filtrado A las redes sociales Ay Dios mío De la reelección Ay Dios mío Da pena Que él mismo Permita que lo lleven En ese trayecto Pero aquí Como estamos hablando De hoy De justicia Y de favorecer A que el Poder Judicial Se renove Pero en una renovación De arriba a abajo Para mandar El mensaje real Y restablecer La confianza Del pueblo En tantos casos Que aún espera Respuesta Y sobre todo La garantía A los jueces Que en su ejercicio No habrá Un consejo Del Poder Judicial Que le va a dar Un planazo Aún cuando No tengan Base Para hacerlo Simplemente Para dar Un mensaje De poder Político E influenciar Y limitar El ejercicio Independiente De los jueces Al momento De tomar decisiones Eso es lo que Debemos de propiciar Y alejarse Los políticos Que no le dañen Su Ni su fecha Ni su estructura Porque estamos Causándole Un daño Terrible Inconstitucional Por demás Porque se supone Que los tres Poderes del Estado Se complementan En el ejercicio Del poder En cada uno En su ámbito No para que El poder Ejecutivo Se esté Incluyendo Inmiscuyendo Siempre En esos temas Y favoreciendo A delincuentes Para que se salgan Con la suya Y el pueblo Siga sufriendo La injusticia Social Y judicial Fue en buena hora Poder judicial Mis felicitaciones Porque sé Que no todo Está perdido Y contamos Con jueces Hombres y mujeres De mucha valía Desde el más pequeño Hasta el más alto Y yo confío En la justicia Dominicana Como operador Del sistema Pero la sociedad Espera esa respuesta Y ese contundente Abrazo Al debido proceso Y al cumplimiento Y a la responsabilidad De cumplir la constitución Como Dios Manda Dios Patria y libertad Está fundamentada El origen De nuestra Patria Y eso es lo que Yo aspiro Como ciudadano Como abogado Y como comunicador Que en este día El poder judicial Pueda celebrar Muchos logros Pero también Identificar Muchas torpezas E injusticias Que se han cometido Y se puedan enmendar Al futuro Para que no sigan sucediendo Porque lo que debemos Es de mejorar Y de encauzar Este país Por otros derroteros Y que el poder político Sea sensato No siga timando Ni siga dañando Sensiblemente Lo que debe servir Como estandar Parte para nuestro pueblo Lamentablemente Francis Todos los casos De corrupción Que están guardados Y toda la impunidad Que se ha enrostrado Al pueblo dominicano Refleja Que los tentáculos De la política De estado Han estado presentes Todos estos años Y están armando Para continuar igual Eso es lo lamentable Que con el poder judicial Están destruyendo La soberanía nacional Porque el poder judicial Se está Debilitando De tal manera Que está poniendo En peligro La misma existencia De la patria Francis Eso es peligroso Y eso es peligroso Esperamos Que con estos comentarios De advertencia Alguien del poder judicial Nos escuche Y se puedan promover Desde un litoral Desde la provincia Eduardo Esa idea No solo de renovación Sino de fortalecimiento Al orden institucional Y que la justicia Pueda celebrar El año 2020 Con otra cara Y otro rostro Sabemos que ya El 10 Vuelvo y repito De este mes Está convocado A la selección Para empezar Los procesos De discriminación O de evaluación Aspirante A jueces De la Suprema Corte De Justicia Y que ellos Traigan consigo La renovación Efectiva Pero también Una visión Diferente Del comportamiento Y la respuesta Que deben darle A cada uno De los casos Pero sin dejar También De señalar Para hacer Un recuento De mis comentarios El respeto Que se le debe tener A todo el orden Del Poder Judicial Cuando se está tratando O evaluando La disciplina De un juez Porque haya dado Una decisión Y que hoy Precisamente Tenemos los jueces Por una De esas Aviesas Fórmulas Que tienen abogados De someter Ante el Poder Judicial A la Procuraduría A jueces Del Tribunal Superior De Tierra Oigan esto Que componen El Tribunal Superior De Tierra De acá De este distrito Judicial Jueces De valía Jueces Que conocemos Y que tienen Un ejercicio Diáfano De buen comportamiento Solamente Porque se haya decidido Que era lo que correspondía Hacer el secuestrario Judicial Por la vía Que se está conociendo En Agua Un caso que se está Conociendo En Agua Y Ya trataré Este tema Solo para ellos En mi próxima Entrega Para Seguir Llamando la atención De como Se quiere llevar A jueces Al paredón Porque han tomado Decisiones jurisdiccionales Y propias Del caso Y propias Del caso Y eso Hay que tener Mucho cuidado El hecho Que un abogado Se enfrente Porque no le gustó Una decisión Llevar Al presidente A los tres A los que componen El El Tribunal Superior De Tierra Aquí Que son Todos Cueces Provo Y de buena Y de buen Comportamiento Ya luego En mi próxima entrega Hablaré Solo del tema De este tipo De De denuncia Que hace un abogado Porque no le gustó Que ellos decidieran Aceptar Y juramentar Un secuestrario judicial En un conflicto De elitis Sobre derechos Registrados Si no dejamos Que ellos actúen El abogado No puede ser Tan temerario Gracias Bueno gracias a ti Francis En esta parte final Mandar nuestra condolencia Al diputado Olmedo Cava Por la muerte de su padre En el día de ayer Nos vamos Retornamos mañana Si Dios quiere De mañana De mañana Gracias por ver el video.